¡Muchas gracias! Muy bien, muy bien, muy bien Bien, muy bien, muy bien Bien, bien, muy bien Estaba bien esta tarde Este fue ahí, un buen día para terminar Ya estamos aquí Y no me perdi que Tiene un tacto al lado Que no es un sonido Nada más Aquí está Trauma Bueno, pues ya dio los propenores de su lucha Si, si, ya se quiere retirar, porque hay que ir a visitar. Si me paro no va a ser el balde, cabrón. No, no, la gente está muy emocionada con este encuentro. La gente tiene mucha expectativa. No, muchas gracias. Yo creo que es que se va a visitar este periodo de julio. Lo vamos a festejar. Es que es el cumpleaños. Imagina usted cómo va a ser cumpliendo años y madriando. Ahora sí que vamos a hacer historia. Este periodo de julio va a ser un buen encuentro, una buena lucha. Entonces la gente yo creo que va a estar el testigo y no son los mejores. Así es, bueno, ya lo dijo. ¿Viene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues... Por esto, el día nuestro Anziano nos platicó, primero, lo que significa para enfrentar a la nueva generación dinamita. Si nos pudieras dar, por su parte, qué significa, tanto partiendo para la nueva generación dinamita, y enfrentar a una facción que viene bastante, bastante fuerte en general, en definitiva. Bueno, pues la verdad que es un gusto enfrentarte a los eventos que sí están preparados, que sí son los luchadores, en el dado caso de ellos se puede decir que son además de los luchadores concretos, luchadores precios, y eso es lo que queremos nosotros, porque si nos vengan a los luchadores, que sí están preparados, se puede dar una lucha con un espectáculo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a dar, son los luchos, los espectáculos, que la gente está contenta, la gente está preparado, y este día, pues que nos clava, crecer y me lo cubro, pues vamos a dar parte de la gente, y vamos a enseñar un poquito de vuelta, la lucha, si no decir de los enamí también, porque ellos tienen su estilo, son rudos, los que nosotros tenemos los estudios, son rudos, pero son ludos y para el definido, creo que esto también es lo atractivo de este carácter. Como bien lo comenta el compañero, creo que estamos viendo una lucha que sin duda alguna es el sueño de muchos fanáticos, que tal vez sería como el cartel principal para cualquier empresa, pero sin duda alguna, que bueno que las promotoras independientes logran esto Para ti, forastero, ¿qué significa enfrentarte a la facción como lo comentan? No es por así, como se puede decir, haciendo más o menos a cualquiera, porque ambas facciones tienen su trayectoria y se lo han ganado bien, pero ¿qué significa para ustedes enfrentarse a lo que es lo más importante en el movimiento independiente, como es un negocio traumático? Lo más importante en los periodistas. Yo creo que aquí... Yo creo que es algo más importante, de verdad. Para mí, son los luchadores entrenados, capacitados, pero es algo más importante. La gente los quiere aquí, la gente los recibe viendo aquí en esta edad, y es por eso que quieren venir aquí, porque se va a costar a la parte de la educación. Y nosotros, sin ni quiera que nos presentemos, siempre tenemos atención, siempre nos apoya la gente, y este periodo de tuyo vamos a ver a dónde hay la atención, no le hace la atención que se entretenga y que se divierta. Y es que siempre, yo estoy tranquilo, yo creo que antes de luchar, no, antes es cuando empiezan, este, para el año, porque es nervioso, pero vamos a ser nervioso, empieza la adrenalina, empieza, la sangre se pone más caliente porque sabes que tienes un enfrentamiento, sabes que no es tan fácil, pero por eso estamos preparados, por eso entrenamos, por eso tenemos este deporte, y, pues, a lo que ven aquí, a papá, si también estamos preparados, pues, que se preparen más de una semana, que se preparen, porque no nos va a ser fácil. Claro, una pregunta para Forastero, los señores se han ganado y han escalado su, se han ganado su lugar, ellos son 4x4, los hemos visto en diferentes estilos de lucha, ¿ustedes están preparados para eso? ¿Por qué 4x4? En cuestión de que los hemos visto en una de las empresas más ultra violentas, de lo que viene siendo Zona 23, ahí cualquiera, no cualquiera, no cualquiera va a romperse el alma ahí a esa arena, y los señores han demostrado tanto aquí, como ya veo, y yo hace rato le hice el comentario a Trauma, que si ustedes están dispuestos a luchar, dicen los señores que les luchan, que al tono que les son en baila. Estamos preparados. Está bien, está bien eso, eso es nuevo, que estén preparados. La verdad, para decir que ir a Zona 23, o presentarse en un cartel de esos, o de ese tipo de luchas, para mí ya me ha atractivo, no es una idea que me llame la atención, porque esos, no son los chicos, me van a sentar, como si, ya que vamos a hacer, no pueden poder ver, pero los 730 después de adelante no van a ser así, aquí estoy bien que demostrar, y ellos según dicen que son buenos, pero no son los compañeros que tienen esos trompos que van a hacer, no van a tirar patadas, pero no le hacen. Lo bueno, lo bueno, que ya estamos a una semana, tienen tiempo para que se pongan a entrenar, los 730 después de adelante no hay atentos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Es que son buenos compañeros, los demás vamos a poner un charque, no sé si es cierto, porque saben salir de ahí. A ver si no los bloquean también, o les dan preguntas de no venir, si yo les quiero dar, no sé si no nos bloquean, le vas a ir a venir. Salud. Salud.